Música Muy buenas noches familia, bienvenidos a mi canal y también al gusto Hoy como veis estamos en Construction Unboy 2018 y seguimos con nuestra empresa Y hoy vamos a hacer una misión bastante especial que va a ser el castillo de Hogwarts Y se parece que alguna de las murallas de este castillo se están cayendo a pedazos Como es una atracción turística muy popular tenemos que retirarla lo antes posible Vale, vámonos para allá, vamos a mostrar donde está Justamente lo tenemos aquí, así que marcamos el punto de interés lo más rápido posible Vamos a acercarnos nosotros hasta aquí que podemos viajar Castillo de Hogwarts, míralo aquí es Y de todas las máquinas que necesitamos es una obra bastante tocha Aceptamos, contrato, separación, vamos para allá Pon las campanas en el contenedor y monta vallas de seguridad Vamos a montar la valla lo primero Vamos ahí, ya está parte de la valla montada Nos falta una valla, ¿dónde me la he dejado? Por aquí coño la primera Vale, perfecto Hay que llevárnoslas estas, hay que llevárnoslas con una máquina Así que vamos a sacar ya la máquina del sitio Sacaremos para esta reparación Vale, vamos a sacar la grúa con una excavadora La excavadora la vamos a sacar Es la que mejor más o menos nos suele ir Vamos a quitarle el cazo, lo primero Antes de que se nos olvide Y vamos a poner el elevador Perfecto Hay que subir las campanas ¿Dónde estaban las campanas? Que no me acuerdo, ahí dentro En este momento lo tenemos bastante fácil Vale Eh, mierda, la falta sí creo Ahora sí Vale, vámonos Vamos a soltar adentro Vamos a ponerlo en un lado Que luego ya sabemos que toca con la siguiente Hacer marcha Y nos la llevamos Y nos la llevamos No voy a dar a ninguna caja roja Ya sabéis que si le damos una caja roja Eh, rompongo la máquina Y completado Chavales, ahora dice que le mueve las aceras Y derriba las faredes bajas Vale, perfecto Pues vamos a ponernos ya el pico pico Vale, en esta máquina Martillo, neumático Lo equipamos y vámonos Vale, todo eso que tenemos aquí Que derribarlo Así que qué mejor Así que qué mejor Que con esta máquina Vamos a acercarnos Vamos rompiendo todo Estamos Ponemos carga Luego si queremos ponemos alguna carga En algún sitio grande Alguna carga de demolición Dinamita Bien, si solo debería Se encendió la luz Por fin Vamos Un poquito más por aquí Ya casi lo tenemos ya Porque le falta un poquito más de simulación Como siempre decimos Este juego Ya sería la La opción Pero no Estaría realizada Pero bueno Como nosotros queremos más pasta A tope Demueve las aceras Dice Esto hay que tirarlo abajo Quieto No niego un punto rojo Por lo que se ve Pero aquí hay un punto Que está naranja Esto pinta bien Se ha pegado Vamos a explotar A ver qué pasa ¿Qué pasa? Porque ha caído Trabajito a la torre Mira lo que ha quedado Esto es a lo que queda A mano Ahí estamos Esta máquina No puede con ella De arriba Vamos a tener que poner Por no tener la máquina De demoler Vamos a ponerle una dinamita Y la toma por saco Terminamos con su sufrimiento Trabajo terminado Y demueve las aceras Las aceras ¿Dónde están? A ver las aceras ¿Dónde están? Estas de aquí Esto ya es con la Excavadora Esta Así que vamos para allá Ya hemos hecho todo Con esta excavadora Y con dinamita Perfecto ahí Vamos a ver la vista principal Que también sé que os mola Ahora Me rompe aquí también Vale chavales Perfecto Vamos a arrimar la máquina Más para allá Vale Y para adelante Perfecto Perfecto Trabajo completado Ya lejos Este haría todo Trabajo completado Que rápido has sido tú A ver dónde tenemos que ir Ahora con el jefe Quiero que nos pague Ahí tenemos todo Permiso para Ya hemos de gastar Solo las dos Así que perfecto No sé si queréis otra misión Ya que esta ha sido Bastante corta A ver qué trabajo Hay que hacer en la granja Creo que no hay que sacar mierda Pero Tenemos permiso Para demoler Eso me gusta Romper los esfuerzos De metal Vale Hay que demoler Las granjas Suena bien Va a romper los esfuerzos Para que pueda caer Todo bien Que tienen las tres casas No sé Vale Hacemos ocho Y perfecto Terminado Ahora ya rompe los elementos De hormigón Tendría que romper Creo que con un martillo Con algo A ver Creo que hay que romperlos Sí Con el martillo A ver El pico pico ¿Vale? Así que vale Pico pico Pues ya está Con el pico pico El martillo neumático Perfecto Ya la última casita Que nos falta Vendrán los grandes Para echarle esto Terminado Vale Ahora hay que venir Por la máquina Acabadora Me sorprende Que sea con la pequeña Que ráspate Que aquí no hay Coño Está lo del parking No hay un parking Por aquí cerca A ver Aquí El más cercano es este Iría yo Retroexcavadora Ahora ya no apareció Aquí Vamos a ponerle ya Al vehículo El A ver Tío neumático Atrás Aquí Vamos a mojar las casas Creo que había que mojarlas Había por aquí Una manguera Mira la que digo No me confundo He visto una manguerita Vamos a mojar todo Que ya sabemos que luego Si no Menos dineritos que nos dan Verdad Todo el tejado bien mojado Las ventanitas Todo Vamos a mojar las casas Vale, chavales, creo que está todo perfecto ya. No nos falta nada por mojar. Vale, vámonos. A reventar todo esto. ¿Se puede poner carga? Que ya no me han fijado. A ver. Dos cargas se puede poner. Vamos a poner carga explosiva, ¿no? Que yo sé que mola eso. Vamos a poner una carga aquí. La esquina. Y otra carga. Ah, ya no tengo otra. Ya no tengo más cargas. Así que solo podemos poner una. Tampoco va a romper mucho porque esto es de madera y eso. Pero bueno, algo ha roto. Yo utilizaba un tipo de bulldozer igual. Perfecto, vamos a poner el siguiente. Vamos a poner la boqueta ahí. Vamos a poner la otra esquina. Tener un pequeño pilar. A ver si podemos retirarlo abajo. Los pilares son lo que más fuerza hace. Ahora sí lo tiramos abajo el pilar. Pues mira, si utilizamos lo que es el martillo neumático, que es una castaña en esta máquina. Porque mirad lo que pasa. Bueno, ahora más o menos va medio bien. Se han puesto un poquito más recto. Sí, ahora lo han arreglado. Ahora ya va bien, mira. Es que antes no se podía poner recto en el top, pero sí ya lo han arreglado con la nueva aceleración. No sé qué mal suena el latiguillo, ¿eh? Este drólico. Vamos a hacer ya la última que nos falta, la última casa con el martillo y terminado. Toma, toma, toma. Mira la casa que se ha caído. Hace lo mismo por el otro lado. Por el otro lado no cabremos. Para que abri el hueco por aquí. Vamos a entrar adentro. Vamos a entrar adentro. Vamos a entrar. Me he estado en abajo de la ventana para que rompa todo el cacho. De verdad, como esto es madera, se va rompiendo bastante bien. Pues si, de adentro no se veía nada, ¿eh? Bueno. Me he dañado una pieza, a ver. Voy a utilizar el soplete o esta herramienta. Lo reparamos en un momento. Y reparadito. Vámonos para adentro. Quiero seguir trabajando. Ya solo nos queda eso, que eso creo que lo deberíamos tirar con lo de adelante. 16 piezas quedan. Con esto ya es suficiente. 10 piezas quedan. 10 piezas quedan. Ole. Le vamos a dar al enter y nos pondría ya que está determinada lo que es la tarea de la granja. Y más pasta. Ya tendremos ya cerca de 20.000, ¿eh? Sí, una pasta inmensa. Así que, chavales, creo que va a llegar hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis que estoy de vacaciones. Espero que os gusten estos vídeos porque no va a haber directo durante todo lo que queda de semana. Así que, chavales, lo dicho. Nos vemos el lunes. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.